El gobernador se reunió con las del Fondo de Desarrollo Saudí. El gobernador Raúl Jalil, junto al secretario de Planificación del Desarrollo y Competitividad Federal, Jorge Neme, y el embajador de Argentina en Arabia Saudita, Guillermo Nielsen. Se reunieron este domingo con las autoridades del Fondo de Desarrollo Saudí, SFD. Sultan Al-Marshad, director ejecutivo, y Saud Ashib, director de operaciones. Las autoridades del Fondo Saudí confirmaron un próximo viaje a la Argentina, sería en la semana del 23 de enero, para evaluar nuevas planificaciones y analizar la marcha del proyecto en desarrollo que se está ejecutando en Córdoba. Además, los representantes saudíes manifestaron su interés en analizar la información de los proyectos de energía y irrigación enviados por el Ministerio de Economía de la Nación. Señalando que ambas áreas son importantes objetivos del Fondo y que aspiran a definir junto a las autoridades del gobierno argentino las prioridades en materia de inversión. El secretario Neme comentó que la reunión fue muy positiva y que las autoridades del Fondo Saudí manifestaron su interés de estrechar vínculos comerciales y de cooperación con Argentina. Es un fondo que opera en más de 80 países con distintos proyectos. Exportaciones Por otra parte, en el marco de la misión oficial en el Reino de Arabia Saudita, se llevó a cabo una reunión de trabajo con el viceministro de Agricultura de Arabia Saudita, Manosur Binilal Al-Musaiti. En la misma se trabajó para avanzar en un acuerdo de largo plazo y de importantes volúmenes para que la Argentina sea proveedora de forrajes, frutas, aceites y otros alimentos, y se dialogó sobre la posibilidad de que Arabia comprometa las inversiones necesarias para prefinanciar con acuerdos de 25 a 30 años el desarrollo de nuevas regiones productivas bajo riego y para favorecer la exportación de alimentos.